Voy a hablar de servicios diferenciados. ¿Por qué exactamente de servicios diferenciados? Porque consideramos que es una estrategia para también aumentar la participación de nuestros adolescentes y jóvenes en todo el tema de salud. Y es desde ese enfoque que les vamos a presentar. Entonces, nosotros en el Perú tenemos los lineamientos de política de salud de las y los adolescentes. Esto fue oficializado el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en el 2005. Y estos lineamientos son vigentes, están vigentes en este momento. Nosotros tenemos cuatro lineamientos básicos en Perú. Primero, acceso universal de los adolescentes a una atención integral y diferenciada en los servicios públicos y privados del país. Y cuando hablamos de acceso universal, justamente hablábamos con la doctora de Argentina el tema de los adolescentes en conflicto con la ley. A nosotros sí nos interesa todos los adolescentes. Por eso es que estamos hablando de acceso universal. El segundo tema es promoción de entornos saludables para adolescentes con énfasis en las redes de oportunidades. Porque el tema de oportunidades es el más importante para los adolescentes. Cuando hablamos de embarazo adolescente, un tema, un eje importantísimo es oportunidades y de protección social. El tercer tema son las alianzas intersectoriales. Y el cuarto tema son el desarrollo de capacidades para el empoderamiento de los adolescentes que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, nosotros contamos con un programa de atención integral de salud en el Perú. Consideramos adolescentes de 12 a 17 años, jóvenes de 18 a 29 años. Y dentro de los paquetes de atención integral que brindamos, hemos puesto paquetes para adolescentes de 12 a 14 y paquetes para adolescentes de 15 a 17. Contamos con todas las normas técnicas. Gracias a Dios, ya tenemos toda la documentación actualizada para poder brindar el servicio. ¿Cuáles son las estrategias? Estamos hablando de descentralización, estamos hablando de coordinación, de participación activa de los adolescentes, de formación de equipos interdisciplinarios. En mi equipo nacional, no solamente hay médicos, hay psicólogos, hay sociólogos, hay, digamos, obstetras y también hay médicos. Y también con formación de redes de soporte social, creemos definitivamente en la tecnología de información y comunicación para poder estar en contacto con los adolescentes. Articulación con instituciones educativas. La famosa Familias Fuertes, Amor y Límites, que nosotros lo capacitamos acá en el 2006. La promoción de comunidades saludables. Y una de las estrategias más fuertes en este momento son los servicios diferenciados de atención integral para la etapa de vida adolescente. Entonces, ¿qué son los servicios de atención? Son sitios donde en un espacio y o horario diferenciado se brinda atención, tomando en cuenta las necesidades y expectativas en el marco de un desarrollo integral. En este momento nosotros contamos con tres tipos de servicios, los intramurales, los extramurales y los centros de desarrollo juvenil. Lo que más tenemos son horarios diferenciados. ¿Y por qué? Porque de los 7.863 establecimientos que hay en el país, 6.780 son puestos de salud. Son sitios pequeños, entonces no podríamos tener ambientes exclusivos. Entonces, la mayoría son horarios diferenciados y que deben cumplir con las recomendaciones para hacer el amigable el sitio, que deben tener gente capacitada, vamos a hablar de eso después, y por supuesto hemos dicho que no puede haber menos de tres horas en una atención. Porque a veces nos mandaban, sí, yo tengo mi horario diferenciado de una hora al día. No, definitivamente tiene que haber por lo menos tres horas. Los ambientes exclusivos, estos ya son en centros de salud, niveles 1, 3, 1, 4, o en los hospitales más pequeños, los hospitales provinciales. Ahí lo que tenemos son ambientes exclusivos para atender a los adolescentes. Más o menos en ese rubro, en este momento, son mil, mil centros y hospitales. En este momento tenemos 319 servicios diferenciados con ambientes exclusivos. Y los famosos servicios diferenciados especializados, en mi país, los emblemáticos son el Instituto Materno Perinatal, que ya cumplió 17 años, y el Instituto Nacional de Salud del Niño. Estos institutos son los de mayor capacidad resolutiva en el país. Por otro lado, tenemos los servicios extramurales. Entre esos tenemos los servicios móviles para la atención integral. Nosotros tenemos una experiencia que se llama Atención Integral de Salud a Pueblos Excluidos y Dispersos. Son los famosos ICEPET. Mi país es muy grande y está lleno de sitios a los que es muy difícil llegar. Entonces, para eso tenemos estos servicios móviles, ¿no? Que son grupos o brigadas de profesionales de diferentes disciplinas que llegan a esos sitios donde realmente, pues, no es muy difícil llegar. Para que tengan una idea, nosotros tenemos pueblos en la Amazonía, en los que llegamos más o menos en un día y medio, dos días. Tenemos los servicios coordinados con las instituciones educativas. La mayoría de nuestros adolescentes están en instituciones educativas. Entonces, tenemos servicios dentro de muchas instituciones educativas. Yo creo que eso sería una de las estrategias más importantes porque realmente están cautivos. Ahí tenemos a los adolescentes. Pero una cosa importante y de instituciones educativas y que lo hemos comenzado a trabajar en los últimos tres años es que nosotros no solamente estamos hablando de educación básica regular. Estamos hablando de institutos y estamos hablando de universidades. En este momento, muchas de nuestras universidades ya tienen servicios con ciertas características para los adolescentes. No ha sido fácil porque las universidades consideran en mi país que lo único que importa es que eduquen a su gente. Nosotros consideramos que si no están sanos, ¿cómo se van a educar? También tenemos servicios coordinados con otras instituciones. Tenemos muchas organizaciones no gubernamentales muy conocidas internacionalmente que tienen servicios y que también son coordinados. Y lo más importante que en este momento se está disparando mucho en el país son los famosos Centros de Desarrollo Juvenil. El Centro de Desarrollo Juvenil puede estar en el establecimiento o fuera del establecimiento. Tenemos centros dentro de establecimientos y tenemos centros en municipalidades, tenemos centros en ONGs, pero tienen que tener cinco características. Primero, tienen que dar atención clínica, considerando atención clínica, no necesariamente la presencia del médico. Si dan una atención psicológica, es atención clínica. Segundo, todo lo que es orientación y consejería. Tercero, todo lo que es animación sociocultural. Cuarto, los talleres formativos. Y una de las cosas más importantes que le estamos dando durísimo es a la conformación de las redes intersectoriales locales para el desarrollo de adolescentes. ¿De qué sirve que vaya a un sitio y lo atienda si después no va a haber red de oportunidades para esa persona? Entonces, se está trabajando mucho con las redes intersectoriales. Este es todo el material y los equipos que tenemos en los centros. Los dejamos por si acaso ustedes lo puedan necesitar. Y más o menos este es el histórico de nuestros servicios diferenciados. Hemos cerrado el año 2013 con 3.180. ¿Cuántos son en el país? 7.863. Quiere decir, más o menos estamos en una cobertura del 40% del país. Ofrecemos los paquetes de atención integral. Y esto no es poesía. Los paquetes de atención integral están dentro de los paquetes esenciales de atención de salud. Quiere decir, son dados para aquellas personas que son parte de los seguros integrales de salud. En este momento, el seguro integral de salud en mi país está cubriendo más o menos 50, 55% de la población. Tenemos los paquetes y hay un tema muy importante que son los temas educativos para padres y adolescentes. Y otro tema muy importante que hemos logrado es dar la suplementación con hierro y ácido fólico a nuestros adolescentes. Lo que antes solamente era para niños menores de 5 años y solo hierro. Esto es de 15 a 17. Y hay una parte muy importante que es el tamizaje de habilidades sociales y también el tamizaje de violencia, de alcohol, de adicciones. Y del tema de ansiedad, porque muchas veces dejamos de lado el tema de ansiedad. Y la ansiedad es uno de los temas más frecuentes en adolescentes. En salud mental nosotros tenemos tres líneas importantísimas. El problema de violencia, que ya lo comenté ayer. El problema de depresión, tenemos suicidios. Nunca habían aparecido en nuestras primeras causas, ya están apareciendo. Y el problema de ansiedad. Ahora, todo esto lo evaluamos. Porque de nadie sirve tener un servicio si uno no lo evalúa. Entonces, nosotros tenemos desde el 15 de junio del 2012, los criterios y estándares de evaluación. Para ver la calidad de los servicios que estamos dando. ¿Cuál es la finalidad? Contribuir a que el nivel de salud de la población del adolescente sea mejor. ¿Y cuál es el objetivo general de esto? Establecer un conjunto de criterios y estándares que permitan verificar la calidad de los servicios diferenciados. Este es un documento que lo hemos hecho, es como se dice, made in Peru. Es nuestro. Digamos, no hemos mirado otras. Por supuesto que hemos mirado, no. Dice que no hemos mirado. Pero es una cosa que la han hecho en el Perú. Y esto, esta norma tiene llegada no solamente a nivel público, sino a nivel privado. Yo creo que esa es una cosa sumamente importante. Porque tenemos muchas ONGs que tienen servicios. Entonces, ya más o menos nos estamos acomodando para que todas cumplamos con lo mismo. Tenemos claro, a nivel nacional, que nos toca en esto de la atención, difusión, brindar asistencia técnica, monitorear y evaluar. ¿Qué le toca a nivel regional? Difusión, implementación, supervisión y evaluación de la implementación. ¿Y qué le toca a nivel local? Implementación. ¿No? Porque definitivamente todo el trabajo tiene que ser encascada. El gran problema es que a veces nosotros conversamos con las regiones, pero no necesariamente en las regiones conversan con las redes y los establecimientos. Entonces, en este momento estamos haciendo supervisiones integrales y llegando hasta centros y puestos para ver realmente si se están cumpliendo todos los pasos. ¿Qué tenemos en esto? Tenemos el listado de criterios y estándares, tenemos el instrumento de autoevaluación, prácticamente se han autoevaluado ya todos los servicios del país y tenemos la operacionalización. ¿Por qué? Porque recordemos que en el país tenemos primer, segundo y tercer nivel. ¿Por qué pongo este criterio de evaluación? Porque justo en procesos estratégicos, calidad, se pone claramente que el servicio incorpora la participación de adolescentes en la gestión y en la organización de las actividades. Participación juvenil. ¿Qué cosa hemos aprendido en estos años? Estos espacios tienen que convertirse en lugares donde se comparta con otros jóvenes y profesionales de salud sus necesidades, sus deseos, sus expectativas. Y estamos hablando desde afectividad, pasando por sexualidad, alimentación, drogas, desarrollo físico, deporte, estudios, aspectos de su personalidad y relaciones interpersonales. Este no es un tema solo de salud sexual y reproductiva, este es un tema de muchas cosas. Segundo, tenemos que mejorar las competencias socioemocionales y sus habilidades para la vida. Cuando nosotros hablamos de lo que sí funciona en prevención del embarazo adolescente, sabemos muy bien que nosotros le decimos en el Perú, es un combo. Primer lugar, educación de calidad, educación sexual integral desde niños. Segundo lugar, servicios diferenciados con anticonceptivos. Tercer lugar, habilidades socioemocionales, pero con oportunidades. De nada sirve que un adolescente tenga todas las habilidades si a su gobierno local no le interesa el adolescente. Y el tercer punto, tenemos que contribuir a desarrollar su creatividad a través de la expresión de artista, narrativa, cómics, música, audiovisual. Que es donde nuestros adolescentes se desempeñan muchísimo mejor. Les encanta eso. Tenemos las experiencias, les decimos, googleen nomás, tenemos, sea un hombre de calidad, marca tú la diferencia. Que fue una de nuestras campañas en Ocayali, donde hay muchísimo machismo y que funcionó. ¿Por qué funcionó? No, porque después de hacer esta campaña aumentaron mucho las atenciones. Quiere decir, tenemos los indicadores de que funcionaron. Segundo, estamos trabajando mucho, y acá estoy poniendo otros ministerios, con el tema de paz escolar, que es una estrategia no solo contra el bullying. Porque el bullying es parte de todo lo que es violencia escolar. Violencia escolar es mucho más grande. Y también tenemos esto de todo el chat para todo lo que es violencia contra la mujer. Trabajamos mucho con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De nada sirve todo esto si no rendimos cuentas. Nosotros hace dos años hemos instalado en el país la rendición de cuentas de políticas para juventudes. Nuestro organismo más importante es la Secretaría Nacional de Juventudes. Y todos los años, cerca al Día Internacional de la Juventud, que seguramente todos conocen, es el 12 de agosto, rendimos cuentas. ¿Qué hemos hecho? Estamos gastando el dinero que nos están mandando. Realmente estamos haciendo algo para mejorar. Yo sé que nos falta un montón, pero estamos en camino. Les invito, esta es la dirección donde tenemos toda la normativa, los documentos. Este es el Ministerio de Salud, es la etapa de vida adolescente, está todo. Y también a la página web de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, donde tenemos también cualquier cantidad de información. Este es un libro que yo creo que deben leerlo. Está colgado, así que búsquenlo, porque todos tenemos que estar convencidos que hay que invertir en adolescentes. Y hay razones muy importantes para hacerlo y para hacerlo ya. ¿Qué cosa? Acá hablan de las nuevas visiones. Esto fue un resumen del Congreso Mundial de Adolescencia en Turquía, donde nos hablaban de las nuevas visiones. Yo creo que estamos hablando de salud integral hace años, pero no debemos dejar de pensar en salud sexual y reproductiva, pero no olvidarnos de salud mental, no olvidarnos de uso y abuso de sustancias, no olvidarnos de accidentes e injurias. La primera causa de muerte en adolescentes en nuestro país es accidentes de tránsito. La violencia, que prácticamente es estructural, y la nutrición. Veníamos conversando acerca del sobrepeso, la obesidad, todo lo que influye en la diabetes, porque acuérdense que la mayoría de hábitos para las enfermedades no transmisibles, ¿dónde se van a colocar? En la adolescencia. Sigo repitiendo, la adolescencia es una militancia, la juventud también, y de todos y muchos, y de todos y todas depende. Es mi última presentación, gracias totales. Quiero agradecer por todo el cariño, la buena comida, el buen hotel, las buenas vibras. Muchísimas gracias, los espero en el Perú.